¿Qué pasa amigos, amigas? Bienvenidos a la cocina de Lidl. Soy Carlos Maldonado y hoy os traigo un par de recetas asiáticas espectaculares. Vamos a trabajar con los productos Vitasia que mañana estarán disponibles en Lidl. Así que ya sabéis, mañana todos a Lidl a por estos pedazos de productos asiáticos de Vitasia que son una locura, una auténtica locura, ya os digo. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar en esta receta están todos ellos expuestos en la descripción del vídeo. También si tenéis alguna duda a lo largo de todas las recetas nos podéis preguntar porque tenemos un chat en directo. Es más, es que ojo, ojo porque es que estoy viendo esta salsa de sweet chili y he visto aquí por detrás unos noodles y de verdad se me ocurre una cantidad de recetas espectaculares para mañana. Voy a hacer, bueno, en casa, para mañana en casa, voy a hacer unos noodles de huevo con unas verduritas y una salsa de sweet chili de Vitasia riquísima, de verdad. Pero bueno, vamos al grano que se me va la olla. Ya sabéis, los ingredientes que tenemos de Vitasia aquí no son los únicos que hay, sino hay una grandísima variedad de productos. No os digo nada, tienen un pollo con una salsa ticamasala que está de locos, está de locos, de verdad. Riquísimo para mojar pan y pan y pan. Lo dicho, vamos al grano que se me empieza a hacer la boca agua y me pierdo. Vamos a hacer dos recetas, como os he dicho, una yozas de verduras, una yozas que van a llevar una salsita súper rica, que estoy enamorada de ella, una salsa teriyaki y esto, esto es una joya, esto es una joya, una mermelada de mango, naranja y chiles. Da igual, para desayunar, para comer, para cenar, una buena tosta, con esta mermelada, qué locura. Pero bueno, nosotros la vamos a mezclar con esta salsa teriyaki, que la va a ir de lujo. Estas yozas no las vamos a hacer de una forma sencillota, que también os voy a enseñar a hacerla de una forma normal, ¿vale? No os preocupéis, porque primero vamos a cocerlas de forma normal y luego las vamos a hacer una costra, una costra o un cristal, que se llama así en los restaurantes un poquito más finos, ¿no? El cristal de almidón, pues bueno, eso es lo que vamos a hacer, sencillamente con agua y harina fina de maíz. Lo primero que vamos a hacer, vamos al lío, tenemos por aquí una sartén, la vamos a calentar previamente, la vamos a poner, a ver, así, venga, al 4, fuego medio, ¿vale? Un fuego medio le va de lujo, porque no queremos tampoco quemar la yozas, a ver si me entendéis, ¿eh? Venga, esto lo vamos a dejar por aquí, porque tengo aquí ya millocitas fuera, mirad, mirad qué calidad, cómo están, cómo se ven, qué maravilla de bocadito. Esto es como pipa, para comerse una docena, pimpa, 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 pues no parar. Bueno, ojo, ¿eh? Venga, ya sabéis, con cualquier duda, cualquier pregunta, escribidnos y os contestaremos, ¿vale? Chorrito de aceite, venga, le vamos a poner siempre el chorrito, para que se vayan rustiendo nuestras yozas. Vais a ver qué cosita más interesante vamos a hacer, porque, como os digo, vamos a hacer una costra, una costra, un cristal y vamos a potenciar ese crocante de la yozas. ¿Podríamos hacerlas al vapor simplemente? Pues también, pero solo tendrían una textura, y nosotros queremos más texturas, y ya no solo la de el rustido, sino un punto más que vamos a conseguir con el cristal. Vale, las vamos a colocar de una forma un poco fisna, ¿eh? Venga, las vamos a colocar así, en forma de estrella. Aquí en esta sartén me entrarían cinco, quizá. Así, a ver, esto así. Mirad cómo las estamos colocando, ¿vale? Es muy interesante. Vamos a hacer una espiral, ¿no? Podríamos decir así. Venga, y las vamos a ir rustiendo lentamente, que se vayan tostando y tostando y tostando. Sí, a mí me entran cinco. Podríamos poner más, podríamos rodear toda la sartén, pero a mí me gusta que quede un poquito de una forma abstracta, podríamos llamarlo mismamente, abstracto. Que no quede un crujiente totalmente perfecto alrededor de la lloza, sino que sea un poquito más deforme. Venga, lo vamos a dejar así un poquito, que se vayan rustiendo, lo vamos a tapar, y cuando coja un poquito de tostadito, las vamos a vaporizar. Bueno, veo que ya tenéis preguntas por aquí. Contadme un poquito. A ver, Ana, ¿qué tal, guapísima? ¿Cómo estás, Ana? A ver, ¿qué me cuentas? ¿Qué otros sabores de llozas podríamos utilizar? Bueno, como ya os he dicho, en Vitalia, que mañana, mañana estará en Lidl, todos los productos de Vitasia, mañana todos los productos están en Lidl, tenemos llozas de pollo y cerdo, espectaculares, de verdad, riquísimas. A mí personalmente, para hacer este crocante, me gusta más la de verdurita, pero es que es a gusto personal, la de pollo y cerdo son especiales. Es más, es que cualquier producto de Vitasia funciona a la perfección, de verdad, no os preocupéis. Pero vamos, coge la que más os guste, tampoco nos vamos a poner exquisitos. Venga, eso a gusto del consumidor. Venga, tenemos por aquí las yocitas, van cogiendo un poquito de color, pero necesitan bastante más, ¿vale? Así, pero lentamente, no llevemos ninguna prisa. Vamos ahora a hacer la mezcla de la salsa. Mira, tenemos por aquí la salsa teriyaki, ojo, pollo teriyaki, pollo teriyaki. Coges la pechuguita de pollo, algo tan sencillo como esto, una pechuguita de pollo, una sartén que esté bien calentita, chorrito de aceite, echamos el pollo, damos cuatro salteados, pim, 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 un buen chorro de esta salsa teriyaki, que lo glasé todo, que quede bien glaseadito. Un plato más. Ya tenemos un entrante, un plato, un lo que queráis. Venga, vamos por aquí, vamos a hacer la mezcla. En este caso va a gusto del consumidor, ¿vale? Tenemos, a ver, a mí me gusta un TPT, lo que se llama TPT, tanto por tanto. ¿Qué quiere decir esto? Mitad y mitad, tan sencillo, solo que queda más bonito decir TPT. En las cocinas lo decimos así. Venga, ahí está. Esto por aquí. Así me parece, me parece estupendo. ¿Cómo está? ¿Cómo huele? Qué lujo, qué lujo. Vitasia. Y un buen chorrito, vamos a abrirla, de salsita teriyaki. Mirad. ¡Oh! Están buenísimas, de verdad. Vamos a ir revisando las llozas, que no se nos pasen. Mirad, todavía no están. Tiene que estar rustidito, ¿eh? Juntitas, muy viral. Vamos a darle caña con las cucharitas. Mirad qué sencillo, ¿eh? Para que veáis qué recetas más sencillas os he traído. Qué rápido se hacen. Mirad el chilito. Naranja, mango, chile. Es una mezcla perfecta. Más preguntitas que tenéis por ahí. Contadme. Vamos a ver, Sergio, ¿qué me cuenta Sergio, Sergio, Sergio? ¿Con qué otra salsa podríamos acompañarla a llozas? Bueno, podríamos acompañarla, como os he dicho, ¿no? Con esta sweet chili, que estoy enamorado de ella. Ese agri picante que tiene, agridulce picante que tiene, es especial. Una salsita de soja, también, clásico. Bueno, unos cacahuetes con wasabi que tenemos por ahí. No sé, hacer algo, una salsa con esos cacahuetes con wasabi. Cualquier cosita, cualquier salsa que os guste, es la mejor. Ya está. A ver, más preguntas, pero bueno. A ver, a ver, a ver. Silvia, cuéntame. ¿Son picantes las llozas? Pues, un poquito. Tienen un gustillo. Es que el picante es muy difícil de valorar, ¿no? Para mí no. Para mí no pican mucho. O no pican. Pero, con otras personas que las he cenado, pues, me han dicho, oye, pican un poquito. No, no pican. Están bien alineadas. Están en su justa medida. Es un productazo que está estructurado, pues, para la mayoría. O sea, gustativamente, están muy buenas. Es que las tienes que probar. Y así ves tú, valoras tú si pican, no pican. Mañana, a Lidl, Vitasia. Y ya me dices, ¿eh? Ya me dices, estamos en contacto, me mandas un Instagram o a Lidl, tal, y se lo dices. Pues pican, pues no pican. Más. Madre mía. Cocina con amor. Cocina con amor. Hola, cocina con amor. ¿Se le podría añadir aguacate? ¿A qué? Se le podría añadir aguacate. ¿A la salsa, aguacate? A ver, si es que lo bueno de la cocina es que es muy amplia. Puedes hacer lo que te dé la gana. Luego, que esté bien o esté mal, es relativo. Aguacate se lo puedes añadir. Puedes hacer una salsita, una picada, mezclarlo con un poquito de lima también. Añadírselo a esta salsa. Yo creo que esta salsa es perfecta. Es perfecta, de verdad. Un toquecito de salsa teriyaki. Y esta mermelada no falla, no falla. Bueno, vamos a continuar. Que se nos va, ¿eh? Vamos a continuar. Vale, esto lo vamos teniendo. Mirad, este es el rostrito que buscamos. ¿Veis este rostrito? Esto es lo que buscamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un puntito más el fuego. Y vamos a echar un chorrito de agua. Técnica, clásica, de cocción de las hiozas, ¿vale? Cuidado que no salpique. Así. Ahí. Lo cerramos. Lo cerramos y dejamos que se vaya cociendo, ¿vale? Mientras tanto, mientras que estas hiozitas se van cociendo, lo van a hacer lentamente. Ya tenemos nuestra salsita que la vamos a poner en el bol en el cual vamos a emplatar. Mirad. Así. Qué lujo. Qué lujo. Ojo, ¿eh? Aquí no se tira nada. Esta salsita, si nos sobra, mañana lo hacemos para un millón de cosas más. Es más, para una brecita, para cualquier guiso. Le metes esto en la zanahoria, cebolla, puerro, apio. Le haces un sofrito. Añades esto. Esto. ¡Oh! Qué buen rollo. Qué toque umami le va a dar. Especial. Especial. Venga. Tenemos, por un lado, la salsita. Por otro lado, la mezcla que va a dar. El toque diferente a nuestras yozas. Vamos por aquí. 100 mililitros de agua. Ahí está. Luego, harina fina de maíz. ¿Vale? Vamos a añadir unos 20 gramos aproximadamente. ¿Vale? Así. A ver. Yo ya tengo preparados los 20 gramitos. No sé para qué estoy echando cucharadas, pero bueno. Ya la costumbre, ¿no? En el restaurante que tenemos que estar ahí. Echamos, probamos, echamos, probamos. Aquí lo tenemos metido para no fallar. Aquí los 20 gramitos. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer es un buen chorrito de aceite. Perfecto. Ahí. Y un puntito de sal. Para que nuestro cristal, que nuestro crocante no quede sosete. Venga. Otra pregunta. Contadme. Vamos a ver. Nessa. ¿A qué temperatura las estás poniendo, las yozas? Nessa. No tengo un termómetro. Del 1 al 9. Ahora mismo están al 4. Así que hazte tus cálculos. Fuego medio. No tengo ahí para meter el termómetro ahora mismo, ¿eh? Mirad, 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 mirad. Uh, estas yozas ya las tenemos. ¿Las tenemos para qué? Para echar el truco. Ya lo tenemos por aquí. Hemos puesto un puntito de sal. Y ahora es tan sencillo como esta operativa, ¿eh? Mucho ojo a lo que vamos a hacer. Vamos a añadir. Mirad. Vamos a añadir. Unas cucharaditas. Así. Y vais a ir viendo. Eso es. Vais a ir viendo cómo se va quedando rustidito. El buen rollo que van a ir cogiendo nuestras yozas de verdura. Que vamos a acompañar con la salsita de mango, chiles, naranja y ceriyaki. ¡Oh! Esto. Esto es un auténtico. Lo voy a poner por aquí. Y un auténtico manjar. Y como ya os he dicho, ¿eh? A partir de mañana, Vitasia, lo tenemos en Lidl. No lo perdáis. Porque ya digo, no solo hay estos productos, sino hay una gama enorme, enorme. Y si tenéis que inspiraros, aquí, en la casa de Lidl, en el YouTube de Lidl, tenemos mogollón de recetas asiáticas. Para que os metáis, las echáis un ojo, os inspiráis y a Lidl, a por Vitasia. Mira, vais pillando así, una por otra. Y si no, haced la mía, que os va a encantar, de verdad. Que os va a encantar. Mirad, mirad qué buen rollo va cogiendo. La vamos a ir dejando ahí un poquito más. Que vaya quedando crujiente. Mirad. Oh, cómo me gusta, cómo me gusta. Bueno, con el cuchillo no lo voy a hacer, lo voy a hacer mejor con una espátula. Aquí, y voy a limpiar esto un poquito. La cocina limpia, ¿eh? Que si no, me ve mi madre, que no sé yo si me estará viendo. Y no veas luego la charla que me va a echar. Pregunta, pregunta, otra pregunta. Antonio, ¿cómo vas? ¿Llevan gluten las yozas? Ay, sí, sí tienen gluten las yozas. A ver, las yozas tienen una característica que es la elasticidad. No es ese punto de gluten que le da esa untosidad a la masa. Es muy complejo, ¿no? Realizar una yozas sin gluten. Pero bueno, trabajaremos en ello para hacer la mejor yozas sin gluten. ¿Qué te digo? Es muy complicado. Es muy complicado el tema del gluten en masas con tanto almidón o con tanta jugosidad. Es muy complicado. Muy complicado. Bueno, esto vamos teniéndolo, como estáis viendo. Mirad. Ojo, ¿eh? Ojo cómo lo tenemos. ¿Veis qué? Qué buena pinta nos va quedando. Eso es. Un poquito más. Lentamente. Voy a ir levantando así, que no se nos quemen las yozas. Vale. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Más. Más. Más preguntas. ¡Qué maravilla! ¡Cómo me gusta! A ver. Máfiz. 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 ¿Se consume todo el agua antes de tirar la harina? Perdón. No lo he entendido muy bien. ¿Cómo que si se consume todo el agua antes de tirar la harina? No lo he entendido. Pues aquí lo que debemos conseguir es que se evapore todo el agua para que la masa quede crujientita. ¿Vale? Y lo estamos consiguiendo, pero tiene que ir lentamente y con mucho cuidado. Luego, también es muy interesante porque esta masita que tenemos aquí, esta mezcla de agua y harina fina de maíz, podemos hacer las mismas tortitas o crujientes con yozas o con otros ingredientes. Podemos hacer un crujiente de esto con los cacahuetes de wasabi. Hacemos una picada de cacahuetes de wasabi, lo mezclamos con esto, lo echamos y se nos va a quedar como una tortilla súper crujiente de cacahuetes de wasabi. Hay que innovar, pensar un poquito, ir un punto más por delante ahí del tema. Hay que inspirarse un poquito. Más preguntas. Vamos allá. Más preguntas. Como me gusta que me hagáis preguntas. A ver. Paraíso. Oye, qué nombres más buenos tenéis, ¿eh? Paraíso. Las yozas se pueden hacer al vapor sin ninguna duda. Las yozas se pueden hacer al vapor, pero solo conseguiríamos una textura. Tened en cuenta que si le hacemos al vapor, la masa está, bueno, bueno, está tremendamente buena. Está riquísima la masa de la yozas de Vitasia. Es espectacular. Es espectacular. Y se pueden hacer al vapor perfectamente sin ninguna duda y van a gustar muchísimo. Pero a mí me gusta siempre que muerdo tener dos texturas, dos o más texturas en boca. O sea, tú imagínate, la yozas con ese toque crujientito, mojadito, en esta maravillosa salsa, nos va a dar un rollo totalmente diferente a lo que estamos habituados, ¿no? Mientras que al vapor va a aportar esa jugosidad, ese punto de almidón que tiene la masa, perdón, ese punto almidonado que tiene la masa y solo nos va a aportar eso. Entonces necesitamos un crocante que se lo podemos dar con pan de gamba, ¿eh? Que Vitasia tiene un pan de gamba, que te puedes ir por la calle así comiendo una y diez bolsas. Ojo, ¿eh? Que esto lo tenemos. No me hagáis muchas más preguntas que lo tenemos, ¿eh? Creo que vamos a avanzar en la receta. Ahora os contesto, ahora os contesto. Que no quiero que se me queme, que la liamos. Solo falta que en directo se me queme. Anda, que bueno, que todo es posible. Voy a mirarlo bien, a ver si lo vamos a tener que repetir. Uf, ha quedado de lujo. Ha quedado de lujo. Venga, vamos a emplatar. Tengo por aquí un platito y lo vamos a emplatar a la inversa, ¿vale? Lo voy a poner primero. Mirad, es que esto lo tenéis que ver, ¿eh? Esto lo tenéis que ver. Porque es que esto, ¿veis? ¿Veis qué maravilla? Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Es una yoza gigante. Es una yoza gigante. Qué maravilla. Y bien crujiente. Lo tenemos. Cuando digo que lo vamos a emplatar a la inversa, digo porque lo vamos a hacer así. Mirad. Mirad cómo nos queda. Y ahora lo vamos a llevar así al plato. Vamos a finalizar nuestras yozas. Vamos a finalizarlas con un toquecito herbáceo y fresco. Que nos lo va a aportar el verde de puerro o, en su defecto, el verde. A ver si sé yo apagar. Qué mal me llevo yo con los chismes estos. A ver, apágate. Voy, ¿eh? No tardo nada. Uno, cero. Cuando se me complica, se me complica, ¿eh? Vale, verde de puerro o verde de cebolleta. También un puntito cebollino o cualquier verdurita que tengamos por ahí. Ojo, como os he dicho, ¿eh? Que si queremos terminar con los cacahuetes de wasabi de Vitasia, también. Perfecto. Mañana en Lidl. Todos. Mañana se come asiático. Venga. Vamos a cortarlo finito. Así. No os cortéis, ¿eh? Ahí, ahí. Perfecto. Con esto lo tendríamos listo. Vamos a ponerlo, repartirlo por aquí. Así, así, así. Un puntito verde de color, de sabor, herbáceo y fresco. Venga. Y tenemos nuestras yozas. Como sabéis y habéis visto, podemos hacer las dos versiones. Esta, que es más divertida y juguetona, y o la tradicional. La sartén, chorrito de aceite, rustimos, vaporizamos y tiramos, ¿vale? Platazo número uno. Vamos ahora, otra pregunta. ¡Qué maravilla! Venga, vámonos. Vámonos con la pregunta. A ver. No tengo por ahí... Ay, no, no se ve bien la pregunta. Bueno, ahora ya. Sí, ya sí la tenemos. Carmen, Carmen, que te escondías, ¿eh? No te leía muy bien. A ver, Carmen, cuéntame. ¿Qué se puede cocinar con unos fideos transparentes? Los de arroz, ¿verdad? ¿Te refieres a los fideos de arroz? Bueno, infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Podemos hacer una especie de ramen. Podemos hacer, como te he dicho, con unas verduritas. Los salteamos, papapapap, en un wok, un chorrito de aceite. Echamos las verduritas, las salteamos. Me encantan que las verduritas queden crocantes. No se queden pasadas, por favor, ¿eh? Una verdura pasada pierde el alma, ¿vale? Un par de vueltecitas, papapapapapapap. Salsa sweet chili o teriyaki. O echamos un toquecito de vinagre de arroz de vitasia que le da un toque diferencial al plato. Salteamos que se queden bien glaseadas. Y lo tenemos, ¿eh? Esos fideos, como dices tú, transparentes, con cualquier cosita le va de lujo. ojo, que una sopa una sopa tradicional, clásica con esos fideos, un rollo totalmente diferente, riquísimo pruébalo, ves mañana a Lidl coges de Vitasia los fideos transparentes los arroz, y haces una sopa una sopa normal, una sopa de ajos y le echas eso, una sopa X y le echas eso, una sopa de cocido atrévete, con una sopa de cocido otro chat, digo, vamos allá a ver, cocina con amor como me gusta tu nombre, cocina con amor a ver, ¿queda la receta guardada en Youtube? Sí, sí, claro queda guardada en el canal así que la puedes echar un ojo cuando quieras a veces pienso que me cortarán de vez en cuando cuando la lío, así que saldrá más clara, pero bueno la receta va a estar en Youtube, en el canal de Lidl, muy bien vamos ahora vamos ahora a por el sushi, vamos a hacer un sushi ball sushi ball, sushi ball sushi ball, va a ser ahora muy bien, ¿qué quiere decir eso? pues unas bolas de sushi que van a ir rellenas a ver, muy importante ahora ya nos ponemos serios ahora el paso es que nos debemos poner serios porque el tema del arroz del sushi es muy importante hay que comprar un arroz de calidad como es el de Vitasia y hacerlo con muchísimo cariño el hilo conductor del éxito en un sushi es el arroz y aquí tenemos un arroz de altísima calidad que se hace fácilmente y no fallas, ¿vale? así que si queréis un buen sushi os lo recomiendo, de verdad venga, os voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar como no, el arroz para sushi en este caso voy a utilizar salmón lo vamos a rellenar de salmón y wasabi que lo tenemos por aquí vamos, vamos a alinear el salmón con el wasabi y un sushi ball lo vamos a adornar o acompañar con rabanitos otro con aguacate y pan de gamba es que el pan de gamba es que el pan de gamba de verdad con pan de gamba y luego el último con una picada con una picada de esta joya que son cacahuetes con wasabi tienen alegría los cacahuetes con wasabi tienen alegría tienen jaleo pero hombre un poquito de rock and roll que si no nos dormimos venga esto lo tenemos lo dicho el sushi y lo conductor de un buen sushi ¿qué vamos a hacer? vamos a lavar muy, muy, muy no me canso de decirlo muy, muy bien el arroz no lo vamos a dejar en un bol lleno de agua y ale, que tire que no, que no que eso no se puede hacer de verdad vamos a lavarlo bajo el grifo con agua fría y en un colador si tenemos un colador grande lo metemos pam, 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 pam y vamos a ir moviéndolo continuamente con mucho amor y mucho cuidado por eso el sushi se debe mimar tanto con mucho cuidado hasta que el agua que cae quede totalmente transparente quede totalmente limpia fuera de todo almidón yo por no andar ahora de lío pam, 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 pam pues ya lo tengo totalmente lavado mirad la proporción de arroz y agua en este caso vamos a utilizar cada 100 gramos de arroz 250 mililitros de agua en este caso tengo 200 gramos de arroz por lo tanto tengo ya aquí prevenidos 500 mililitros de agua dicho esto lo vamos a poner a cocer que mirad jejeje hombre lo tengo adelantado es que si tengo que esperar a que empiece a hervir el agua la liamos una vez que tenemos hirviendo el agua es tan sencillo como bueno le vamos a dar caña que le tengo hirviendo pero muy lentamente ahí dale jaleo venga un poquito un poquito de jaleo y cuando está chisporreteando hacemos esto añadimos el arroz ahí está no dejamos que se quede hecho una montaña sino que lo que vamos a hacer ahora es repartirlo por aquí lo que vamos a hacer es repartirlo de una forma ahí clara y que ocupe toda la olla importante vale eso por aquí lo vamos a tapar ahí lo vamos a tapar esto lo voy a dejar por aquí maldonado recoge un poquito y una cosa y una cosa importante escúchenme de verdad cuando rompa ebullición vamos a bajarlo al mínimo del 1 al 9 al 3 que no es el mínimo vale pero ahí anda lo vamos a dejar al 3 durante 10 minutos únicamente 10 minutos en ese tiempo se habrá evaporado todo el agua pero lo vamos a retirar del fuego y vamos a dejar reposando sin abrir muy importante sin abrir la tapa que os conozco que os entran las prisas pasan los 10 minutos y al lío pa 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 ya os ponéis a hacer la bolita son los nigiris o lo que queráis hacer pues no mira ya ha roto de ebullición se deja reposando 10 minutos tranquilos que no va a perder la temperatura va a reposar y va a dar una jugosidad totalmente diferente a la que tendría si la sacas de repente a ver otra pregunta que tenemos por ahí Maffit Maffit que tal como estás vamos a ver pregúntame cual es la proporción de agua y arroz para la cocción muy bien tened en cuenta que cada grano de arroz es diferente por eso yo recomiendo el de Vitasia porque lo conozco muy bien y porque me gusta muchísimo se hace rápido y queda con una textura ideal si lo hacemos bien y te indica a la perfección como lo tienes que hacer te indica a la perfección como lo tienes que hacer vale es tan sencillo como cada 100 gramos 250 mililitros de agua vale 100 gramos 250 mililitros de agua 10 minutos a fuego lento lógicamente luego tiene sus matices tiene que estar el agua antes de echar el arroz tiene que estar ebulliendo echamos el arroz bajamos al mínimo y tapamos y ahora bien a fuego como digo al número 3 del 1 al 9 en el 3 nos quedamos que cueza durante 10 minutos 10 minutitos ahí sin prisa ninguna ahí lo dejamos y funciona a la perfección otra pregunta Pedro que tal Pedro como vas a ver mañana habrá algas nori no habrá muchísimas otras opciones pero alga nori no tenemos pero bueno muchísimas más opciones que podrán sustituir a la perfección tu alga nori pero cualquier otra cosita de verdad si tienes idea de hacer un rol o si tienes idea de hacer otro tipo de sushi aparte que puedes hacer perfectamente el nigiri lo puedes envolver en hojas de lechuga de repollo lo puedes envolver en hojas de cualquier tipo de verdura que van a quedarte a la perfección no tenemos por qué centrarnos en ese sushi tradicional del alga nori tenemos que romper un poquito más con esa tradición y meter un punto diferencial como puede ser con lechuga la escaldas un poquito y te haces así unos rolls especiales ¿cómo vamos a alinear el sushi? otra cosa súper 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 importante ¿cómo lo vamos a alinear? quedaros con estas cifras 60 30 15 ¿vale? 60 30 15 60 de vinagre de arroz ¿vale? 30 de azúcar 15 de sal 60 de vinagre de arroz de vitasia aquí tenemos 30 de azúcar y 15 de sal vamos a mezclarlo es tan sencillo como eso con una con un buen aliño nos queda de lujo necesito por aquí este bol esta ollita perdón ¿por qué una ollita? estaréis diciendo ¿pero qué vas a hacer ahora? pues muy sencillo porque había bueno cuando lo hago en casa y llevo mucha prisa no atempero el vinagre y lo echo en frío y se me quedan tropezones de sal y tropezones de azúcar y eso es un problemón eso es un problemón porque te encuentras un grano de arroz terroso y lleva azúcar o sal y eso no lo podemos consentir por eso vamos a darle un poquito a ver a ver Maldonado si sabes encender esto ay madre si fuese otra cosa que rápido ibas a dar con ello venga vamos a poner la ollita y vamos a añadir esos 60 mililitros de vinagre de arroz vitasia es un vinagre de altísima calidad me encanta muy bien es bueno tiene un punto acidez especial pero especial probadlo probadlo porque os va a encantar el azúcar 30 de azúcar vale y 15 de sal perfecto teniendo esto por aquí lo que vamos a hacer es darlo temperatura también vamos a evitar que que bulla vale vamos a evitar que rompa el gorro para que no pierda propiedades porque es un vinagre especial que podemos encontrar mañana en líder vale venga vamos allá le vamos a dar un poquito de temperatura eso es bueno mientras que se cuece el arroz mientras que damos un poquito de temperatura otra pregunta otra pregunta ay cuántas preguntas es que no me dejáis cocinar vamos a ver paraíso qué tal paraíso el arroz a ver se enjuaga después de hervir paraíso por dios presta atención no hombre cómo va a hacer eso no 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 a ver el arroz lo sacas lo sacas de la bolsa lo pones en un colador yo recomiendo ponerlo en un colador amplio el gramaje que consideres y ponerlo bajo el grifo con agua fría y pam 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 darle masajitos también ayuda a calmar los nervios y todo vale empiezas po 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 te tiras 4 o 5 minutos y cuando ya el agua empieza a caer limpia tienes el arroz preparado para cocer vale pero cómo lo va a enjuagar después hombre que la lías no 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 hagas eso no hagas eso a ver otra preguntita por ahí eh jaifa jaifa cuéntame el vinagre de arroz en qué recetas puedo emplearlo muy bien muy interesante es muy interesante esa pregunta porque el vinagre de arroz se puede utilizar para para alinear eh cualquier tipo de producto que que utilizaríamos cualquier producto perdón cualquier receta que vayamos a utilizar un ácido ya sea limón lima naranja eh etcétera se puede utilizar vinagre de arroz es muchísimo menos agresivo que un vinagre de manzana o un vinagre de vino es muy sutil tiene matices muy elegantes y se puede alinear cualquier cosita tan sencillo como una ensalada hacer un escabeche la sutilidad y la elegancia que da a los escabeches yo soy manchego yo soy de tierra de la mancha que hacemos mucho escabeche es más os cuento tenemos un plato en raíces que es perdiz y ostra en escabeche de vinagre de arroz de vitasia el que podéis encontrar mañana en Lidl tenemos ese plato y es especial y lo presentamos en la guía Michelin está muy rico una tartaletita bueno no me enrollo pero os digo que es especial se puede utilizar para mogollón de elaboraciones de verdad es súper elegante y queda súper rico bueno venga vamos por aquí vamos a dar unas voltecitas que se vaya atemperando como digo no queremos que rompa el borde ¿vale? por otro lado mientras que tenemos el arroz cociendo mientras que tenemos atemperando el vinagre de arroz con el azúcar y la sal lo que vamos a hacer ahora es hacer la picada lo que viene siendo el relleno de nuestro sushi bowl vamos a coger venga el salmóncito le vamos a enrollar así un poquito lo vamos a cortar en dados ¿por qué salmón? porque sí no a ver ¿por qué salmón? porque me gusta mucho a mí me gusta mucho el salmón me gusta mucho el wasabi y pongo salmón y wasabi me han dicho tú haz una receta pues toma salmón y wasabi ¿por qué? porque me gusta muchísimo pero claro si en casa tenéis otro tipo de pescado viene perfecto que tenemos una carne viene perfecto que tenemos verduras una picadita pochada de verduras rellenar un sushi bowl con unas verduritas bien pochadas con un poquito de salsa teriyaki ¿ahora qué? ojo a eso ojo al dato que tenía que haber hecho eso una pochada de verduras con mermelada de naranja chiles y mango eso no tiene nombre y hacemos ahora el relleno que os voy a enseñar lo rellenamos así las próximas que haga las voy a hacer así con eso una pochadita de verduras echamos un poquito de zanahoria como digo cebolla puerro un toquecito de apio le viene muy bien y la mermelada que pocha ahí va a caramelizar con el azúcar de la mermelada va a caramelizar todas las verduras las vamos a dejar enfriar y se las vamos a meter luego al sushi bowl mañana hago esa receta también aparte de los noodles de huevo con verduras si es que lo que más si es que lo que más me gusta en la vida lo que más me gusta en la vida es comer y hablar de verdad comer y hablar me podría tirar toda mi vida es una cosa y cocinar venga va la tercera es cocinar venga lo vamos a cortar así perfecto vamos por aquí una picadita como digo de salmón en este caso es un salmón ahumado podemos utilizar como digo cualquier otro tipo de pescado estamos utilizando el salmón porque a mí personalmente me gusta muchísimo probad con otros ingredientes mandarnos los comentarios cuando probéis con otros ingredientes cuando probéis los productos de Vitasia mandarnos comentarios mandarnos ideas que también las necesitamos en ocasiones sin ninguna duda no siempre vamos a estar inspirados si nos mandáis ideas seguramente las podamos llevar a cabo y os presentemos posteriormente unas recetas de vicio así que todo eso lo necesitamos necesitamos comunicación venga a ver voy a coger otro bolecito por aquí vamos a echar el salmón bueno ¿os están gustando la receta? ¿están gustando la receta? espero que sí espero que estéis disfrutando que os esté molando porque realmente no tiene desperdicio salmón wasabi de Vitasia también especial ojo esto te pone fuerte te pone como una moto es un picante muy nasal muy aéreo que desaparece de la boca rapidísimo de verdad hay gente que dice que si te comes bueno un pellizquito de wasabi con la nariz tapada no pica también probarlo a ver que os parece y luego nos contáis a ver que tal a ver que tal bueno tenemos ya totalmente integrado el azúcar la sal y el vinagre no ha roto el bor y lo tenemos totalmente integrado esto lo vamos a dejar lo voy a dejar por 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 aquí bueno lo voy a dejar aquí que leche ahí lo voy a dejar ahí muy bien vamos con el salmoncito lo vamos a alinear lo vamos a dar unas vueltecitas así vale voy a echar un poquito más de wasabi que me gusta entradito en energía energy power muy bien muy bien muy bien venga habéis visto lo que hemos hecho con las yozas que son un escándalo y porque no las habéis probado haces así crack y suenan y todo y ahora esto los sushi ball vais a flipar de verdad mirad vamos ahí unas vueltecitas más permitidme que eche un poquito más solo un poquito un poquito y ya lo dejo ahí venga ya Maldonado que te vas a pasar y la vas a liar venga bueno 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 es que si me dais la mano cojo el brazo ahí perfecto muy bien muy bien Maldonado esto lo vamos teniendo también especial lo vamos a separar y ahora bien tendríamos el arroz bueno todavía le queda el reposo etcétera le quedan unos minutitos el reposo y tal por eso no os quiero hacer esperar y me saco el truco del almendruco porque tengo yo ya mi arroz por aquí preparado vale pero como estáis viendo mirad si os pudieseis acercar y si no os lo acerco yo todavía le queda esto no se debe hacer pero os lo voy a enseñar que no tiene casi nada ya de agua y lo tenemos vamos lo tenemos ya para el reposo y tendríamos el arroz pero por no haceros esperar vale y ya he abierto la olla y eso no se debe hacer pues no haceros esperar ya tengo yo aquí mi arroz que he cocido anteriormente para como digo no haceros esperar tenemos la vinagreta tenemos el arroz y tenemos el abanico ojo eh uno suda aquí la cocina madre mía nevando fuera y aquí con un calorcito que gustito se está de verdad bueno vamos allá esto es como se hace tradicionalmente vale hay otra persona en la cual va abanicando el arroz porque sale calentito porque necesitamos que el poro del arroz esté abierto para que coja todo el sabor pero nosotros lo vamos a hacer en fase porque no puedo hacer varias cosas a la vez se me complica muchísimo eh disculpad venga vamos a echar un chorrito de nuestra vinagreta un poquito más por aquí perfecto y ahora vamos abanicando y moviendo uy madre no no así no funciona bueno vamos a ir solo moviendo y luego abanicamos vale así perfecto la izquierda es como si no estuviese la mano esta mano va por libre va por libre madre mía venga que fichaje que fichaje de verdad bueno vaya vaya arroz más maravilloso como veis glutinoso así que se atempere un poquito porque todavía está caliente vale así glutinoso venga vamos a hacer el siguiente intento glutinoso y madre de Dios no mejor no glutinoso en su punto con un olor de escándalo una última tirada así y lo voy a probar que eso también es muy importante no sirvamos nada en la mesa que no hayamos probado antes eh no vas a dar de comer algo que no has probado tú antes aquí lo importante es probarlo todo echarlo mano a todo eh mira como me estoy poniendo yo cuando no cocinaba estaba hecho un campeón eh ahora estoy hecho un campeón por dos ya veis justo bueno madre de Dios venga lo tenemos lo tenemos cucharita 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 es ideal eh tenéis que probarlo tenéis que probarlo en casa de verdad uy está buenísimo ha quedado muy bien eh ha quedado riquísimo pero tiene nivelón me encanta vamos a vamos a hacer las bolas las bolas los bols los sushi bols es que te lo puedes comer así ni sushi bol ni nada esto coges y echas ahora el salmón aquí y al lío te pones morado ya os he dicho que el arroz de vitasia es es riquísimo de verdad riquísimo venga truco truco que os voy a contar y que me gustaría que apuntaseis mirad vamos a hacerlo con este a ver que queremos estar ahí vale vamos a hacerlo con papel film vale con este film que nos va a ayudar a hacer los bols vamos a mojarnos un poquito la mano mirad tengo por aquí un bol con agua lo vamos a hacer solo con una mano vale así te mojas un poquito los dedos te lo repartes por toda la mano vale te lo repartes un poquito más el exceso de agua que se escurra ahora cogemos pellizcamos un poquito del arroz y hacemos la bolita vale hacemos la bolita la ponemos en el centro así y espalmamos un poquito vamos a coger otro poquito ahí y espalmamos así espalmamos un poquito y ahora bien vamos a utilizar la picada del salmón lo vamos a poner en el centro la picada del salmón la vamos a poner aquí en el centro y a ver vamos a acercar todo bien todo el arrocito y para hacer unas bolitas perfectas lo que vamos a hacer ahora no tenía yo por aquí unas tijeras pero bueno con cuchillo así vale vamos a juntar ahora los picos un pico con el otro pico así y este piquito con el otro piquito vamos a hacer una bolita mirad que sencillo es y que bien queda vale mirad dejamos en el núcleo el salmón prensamos bien con mucho cuidado ojo al dato eh no aplastemos el arroz no debemos aplastar el arroz debemos dar presión pero con mucho tacto mucho cariño y muchísimo amor tenemos ya el primer sushi bowl que los voy a ir poniendo por aquí así sencillamente los voy a ir pasando por aquí un platito si mira tengo aquí un platito que va ideal ideal para esto vale así bueno este no no le quiero este no me gusta a ver a ver a ver a ver donde lo voy poniendo ahí mira en la tabla mismo lo voy a poner aquí en la tablita vale así vamos a estirar otro y luego otro con tres lo tendríamos que os está pareciendo que os parece vamos a mojarnos así un poquito escurrimos bien vais bien por ahí alguna pregunta queréis algo queréis saber algo que os parece todo lo que estamos haciendo que os resulta interesante lo habéis hecho más veces que os parece mañana todos nos vamos a Lidl a comer asiático a comer productos de vitasia venga vamos a poner por aquí otro poquito de salmón así me gusta ahí 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 y otra vez esto es un poco trabajoso si te vas a comer una docena es un poquito trabajoso pero por eso el sushi tiene tanto valor otra pregunta Héctor ¿qué tal? cuéntame bueno me pillas con un cuchillo hermano perdóname lo suelto y cuéntame ¿se puede sacar el arroz con el secador Héctor se puede secar el arroz con el secador de pelo por no usar abanico pues prueba si es que la cocina es muy amplia tú prueba y luego nos dejas en comentarios que tal hay a ver a ver si es que no he probado es que preguntáis cada cosa yo no sé a lo mejor va bien si te va bien por favor dímelo dímelo porque estamos allí en el restaurante con con la barqueta de madera con con el abanico y con la pala ahí todo el día tacataca tacataca si va bien con el secador de pelo dímelo por favor porque eso tiene que ser un espectáculo un espectáculo claro lo pones en frío que si no se te sobrecuece no sé a ver por probar cosas más raras hemos visto Héctor así que tú prueba es interesante puede ser muy interesante venga vamos a hacer otra bolita de nuestro sushi bowl buena pregunta Héctor ahí me has dejado me has dejado cao me has dejado cao totalmente cao a ver que te contesto yo como si hubiese probado esa locura todos los días cojo el secador de pelo y me pongo a secar el sushi venga así con mucho cariño así bien prensadito pero sin romper el grano ni prensar de más último sushi bowl este ya si queréis corro un poquito más para no teneros ahí todo el rato entretenidos demasiado vamos así un poquito más rápido y vamos a ir emplatando nuestros sushi bowl porque nuestras yozas las tenemos totalmente emplatadas productos vitasia mañana disponibles en Lidl no os digo nada mañana se come asiático vais a ver como digo en el canal en el canal de Lidl podéis encontrar muchísimas recetas asiáticas así que echarlas un ojo motivaros esta noche motivaros un poquito y mañana a por los productos de vitasia venga le vamos a dar por aquí esto por aquí así uy aquí me he quedado corto Maldonado aquí te has quedado corto eh ahora que te salga mal en directo tenía que tener unas bolas prevenidas por aquí y si algo sale mal hago el cambiazo sin que me veáis ojo que eso se hace no os voy a contar nada pero bueno ya os lo he contado si no os voy a contar nada ya os lo he contado bueno eso vamos vamos a lo que vamos vamos que estamos cocinando vamos a dejarnos de líos que me tengo una boca chancla ay que boquita tengo plato plato preciosísimo preciosísimo vamos a emplatar nuestro sushi bowl muy bien vamos a emplatar nuestro sushi bowl mucho tacto como digo mucho cuidadito porque hemos dejado nada pelmazado el arroz queda muy libre y se nos puede romper con muchísima facilidad mirad que bolitas tan espectaculares el grano queda totalmente íntegro y suelto ahora mismo toca un poquito más fuerte de lo que debería pam y se va todo se rompe todo así que tacto tacto y esto es para comerlo en pareja porque si tienes que dar de comer a una docena que se la hagan ellos en casa venga vamos allá es muy técnico es muy cariñoso es muy amable pero mirad ay 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 mirad que bolitas más preciosísimas que cosa más maravillosa más estética y en boca es una auténtica locura auténtica locura de verdad venga vamos con el último y ahora vamos a poner la guarnición podríamos llamar guarnición cada uno cada uno de una forma y vamos a finalizar es que se me hace la boca agua me encantaría comérmelo ahora mismo esto luego cuando dejemos la grabación vas a ver como voy a poner venga ahí dejaré algo para los cámaras y tal pero poco 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 eh ahí venga tenemos por aquí los sushi bol perfectos uno este le vamos a poner un poquito aquí de rabanito el rabanito le va a ir perfecto ese toquecito ligeramente picante le va a ir a la perfección vamos a poner cinco mini rabanitos que hemos cortado con una bandolina si no con el cuchillo y si no tiene que ser con el cuchillo con el pelador con el pelador también funciona a la perfección hacer unas láminas finitas de de hortalizas de verduritas queda también muy estético muy bonito por otro lado aguacate tengo por aquí un poquito de aguacate para que no se oxide porque sabéis que el aguacate se oxida rapidísimo vamos a rebozarlo que lo va a ir muy bien con un puntito de lima o con nuestro vinagre de arroz ¿vale? de vitasia venga y así conseguimos que no se oxide mirad un poquito de aguacate mamma mía que cosa más apá esto va al revés claro es que nos ponemos finos en el emplatado y tenemos que ir finos tenemos que ir finos así maldonado con mucho cuidadín vamos a poner otro así va así perfecto 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 así maldonado muy bien y este aguacate lo vamos a coronar con algo que me encanta que es el pan de gamba el pan de gamba sabes que cuando vas a algún asiático a comer o lo que sea te ponen el platito de pan de gamba antes de que te pongan la bebida el pan de gamba desapareció y lo sabes no sé si os pasará a vosotros a vosotras pero a mi me pasa antes de que vengan a pedirte la bebida yo ya me la he ventilado a ver es muy aéreo muy soft es especial es muy especial de vitasia es especial de verdad y yo es que tengo la boca muy grande son de bocado de lujo de lujo venga continuamos continuamos que se nos va se me va la olla mucho me tenéis que cortar a menudo porque si no me pierdo me subo en mi parra empiezo a hablar y me pierdo tenemos cacahuete con wasabi este le vamos a finalizar con cacahuete con wasabi espectacular y ahora bien lo redoblen menos hacerlos ahora bien sweet chili sweet chili de verdad en sofritos hacerte una pasta fresca hacerte unos sudón hacerte unos noodles de huevo los de arroz que hemos comentado antes los transparentes que hemos comentado antes hacer sushi hacer lo que os dé la gana pero utilizar esta salsa sweet chili que es totalmente umami agri agri picante agri dulce picante es lo tiene todo es una explosión de sabor empiezas a salivar lujazo lujazo tres puntitos directamente del bote ahí uno más grande uno mediano y uno pequeño igual pero a la inversa uno pequeño uno más grande estoy dando ahí maldonado céntrate eso es uno más grande y este y este el mío que es el más grande de todos lo tenemos lo tenemos habéis visto qué pedazo de recetas hemos hecho algo súper sencillo divertido muy cariñoso para hacerlo en casa para hacerlo en compañía tenemos estas llozas que sencillamente lo que las hemos hecho ha sido una cocción totalmente tradicional pero hemos puesto ese punto divertido de agua y harina de maíz la hemos llevado a la sartén hemos creado esa costra que parece un coral esos alveolos que salen a esa costrita que le da un toque crujiente punto más que es delicioso delicioso las arrancaríamos ahora sí mojamos en la salsa de teriyaki con naranja con mermelada de naranja chiles y mango ay Dios qué locura qué locura dime si no es una locura es para cogerlo pa 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 para adentro y qué os puedo decir de los sushi balls qué os puedo decir de los sushi balls lleva una receta bueno es una receta un poco más compleja por la cocción del arroz por el aliño pero son una auténtica maravilla si no queréis hacer el sushi ball podéis hacer nigiris podéis hacer realmente lo que queráis habéis visto cómo estaba este arroz únicamente con la vinagreta el arroz de vitasia bien cocido con una cocción como la hemos elaborado es de locos de verdad tenme caso porque es espectacular así que si os han gustado estas recetas suscribíos a nuestro canal de youtube activar las notificaciones las notificaciones en la campanita como no seguidnos en facebook y en instagram y nosotros os esperamos aquí en vuestra casa la casa de lidl hasta pronto adiós y y y y y